te duele por detrás oye que vaina rara ya tu no 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 voy a hacer contigo te duele por detrás en serio ay mami que pecado contigo kathy bueno entonces vamos a hacer un experimento social gritar sacarlo cuando tu lo sacas y enseguida tu aprieta para que grita lo es también que hace poquito morir nos vamos por el vídeo de llamadas sin coma así que acompaña es que la gallina que tú estás comprando están saliendo mal tú estás comprando una gallina rara que me entiende no puedes comprar ese tipo de gallina que están saliendo mal echa le proponió al gallo para que tenga más fuerte y cuando vaya a pedir pique bien exactamente tú no piensas en grande yo pienso en grande en ser campeona presta atención a lo que todavía recibe presta atención escúchame que aquí la que sabe soy yo catiusca no venga con tus cosas que nada de blog web por favor escúchame mírame no te tengo un altavoz no te entra bien ay dios mío dame serenidad dame serenidad para hoy explicarte a ti oye tú eres como parece como la era ese antes de lo que no entiende no te entra bien algo algo tapa algo está fallando en el proceso si no te entra bien si no te entra bien es porque algo está fallando en el proceso tú tienes que calcular las cosas bien si me entiendes entonces mira si yo yo te estoy escuchando te estoy escuchando temas que la trata la punta tema y último tema trata la punta lo serio no no me importa que me escuche si está el señor muchacho aquí no me importa porque yo ya estoy explicando si me entiende y tú me pagas por eso por asesorarte tema trata la punta a los a los a los a los serios de matrata la punta ay dios mío padre esto ya es algo raro será tiene la gran tela grande si te matará la punta es por eso dios mío oye si bueno escúchame 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 lo que voy a decir y ahora es que me va a llamar para que me voy a llamar mientras no me llamaba pues sí sino si te matan a la punta te duele por detrás te duele por detrás y que vaina rara ya tú no 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 se puede hacer contigo que duele por detrás en serio ay mami que pecado contigo cat y bueno entonces vamos a hacer un experimento social gritar sacarlo cuando tú lo estás enseguida tú aprieta para que grita lo es que está con que está ahí los míos quien te manda se están patonas en estos tacones yo no me quiero la gomita con el de áfrica para esta compra de traje no te quedó bien está con ese yo te estoy diciendo así que ese es el colesterol que te está haciendo daño te gusta una chinchura tú que crees que eso no no tiene grasa que eso no tiene ningún aminoácido lo que tiene te va a poner mal más hay detrás tú estás haciendo lo que estás haciendo esto a bueno esperate un momentico aquí dame cobrar goti si vas a hacer las cosas a la bien oíte a la bien porque jani bueno y ahora sí y mami que estoy ansiosa esto es algo raro bien no te entra bien no no te entra bien dios mío padre o sea yo no sé qué te pasa así pero sí porque no te entra bien o quizá yo no entiendo porque no te entra bien si esto siempre tiene que entrar así bien te maltrata la punta te maltrata la punta dios misericordioso esto que está pasando o sea pero porque te tiene que maltratar eso no maltrata es una maltratable eso no es maltratable yo no sé yo no yo no entiendo por qué te maltrata la punta no te escucho bien se te va como la señal tú que estás en chico se te va como la señal a que te duele por detrás que duele por detrás te está doliendo por detrás en serio dios mío será grande grande pero eso te duele por detrás mi hija porque si no te doliera si me entiendes grita 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 meterlo grita meterlo grita sacarlo perdón cuando lo salga para ver qué es lo que es lo que está pasando si me entiendo mételo bien y es que tiene que saber los cordones porque de pronto no es la talla tuya machi tú estás comprando sábado como americano soy verdad y